Por treceavo día consecutivo, China no registró muertes a causa de COVID-19, informó el portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mifeng, quien aseguró que los contagios del gigante asiático suman hasta el momento 82.836, mientras que las muertes por complicaciones con la enfermedad se mantienen en 1.633. Sin embargo, reportó que este martes fue el día con mayor número de casos importados atendidos en hospitales desde el descenso de contagios en el territorio nacional al llegar a 1.639, de los cuales ya fueron dados de alta 1.087. El funcionario de salud subrayó que se han reportado nuevos casos confirmados de transmisión local durante 21 días consecutivos en la parte sureste del país y que los reportes de contagios locales relacionados con casos importados, así como infecciones grupales, se han registrado de manera constante en algunos lugares, debido a lo cual indicó la enfermedad será difícil de controlar completamente a corto plazo. Mifeng hizo un llamado a la realización de esfuerzos decididos para acortar la cadena de transmisión y evitar un repunte interno de la epidemia, más cuando ciudades como Wuhan reportan estar libres de enfermos por coronavirus.